¿Cómo están mis queridísimos cabezas de N.P.? Bienvenidos a WIFER News, el mejor noticiero del universo con las mejores noticias del planeta Tierra. Oigan, guafes, les tengo una misión. Hace unas semanas hablé sobre doctores, di una opinión sobre doctores y hay un canal de YouTube que se llama Mr. Doctor, que reaccionó a mi video, dio su punto de vista desde el punto de vista de doctor y mucha gente me ha venido a tirar hate, pero también mucha gente ha defendido el caso y la verdad es que me gustaría platicar con él. Me gustaría que sea el primer invitado o de los primeros invitados del podcast. Me parece que él también está en Puebla, así que Mr. Doctor, espero que te llegue este clip. o si llegas a ver este video, me gustaría platicar contigo. Sería cool que te sentaras conmigo. También va a estar mi hermano, es parte del podcast también. Compartimos muchas opiniones y creo que puede estar muy interesante. Si te interesa, pues estás cordialmente invitado. Y pues nada, ya te escribí por Instagram y también subí una historia. Así que a ver, a ver ya, hay que platicar y ver a qué podemos llegar. Estaría muy interesante. Y bueno, hablando de doctores y de medicina y de todo esto, resulta que ahorita hay muchos estudios que están diciendo que el cáncer está incrementando en las siguientes generaciones año tras año. Básicamente están encontrando un patrón en el que cualquier generación de humanos de cualquier año tiene o tiende a tener más cáncer que el de la generación anterior. Obviamente de un año para otro no se nota mucho, pero si agarras cualquier generación de humanos en un periodo de 10 años y lo comparas con otro de otros 10 años, ya los incrementos de cáncer son bastante ya notables. Digo, bastante, no te estoy diciendo que 7 veces más, pero ya hay un pequeño porcentaje de, sí, de incremento de cáncer. Y no es un cáncer en específico. No es como que, ah, les está dando más cáncer de colon. Entonces, oye, ¿qué está pasando con el colon? No, es cáncer de todo, de hígado, de pulmones, de sangre, de huesos, los ganglios linfáticos, de todo tipo. Entonces, se cree que simplemente es por el estilo de vida que estamos teniendo. Tal vez más exposición a algunos químicos, por nuestra alimentación, por nuestro sedentarismo, por, llámalo por lo que sea, pero nuestro estilo de vida o las condiciones en las que nos estamos desarrollando hoy en día están haciendo que cada vez haya más cáncer. Entonces, pues sí está un poquito preocupante eso. Y, de hecho, yo ya sabía eso. Bueno, yo sé bastante de cáncer por dos razones. La primera, porque yo lo tuve. Y la segunda, porque mi hermano estuvo trabajando con Eva, que es un brasier que detecta cáncer. Mi hermano era el líder del desarrollo del producto del bras de cáncer. Entonces, tuvo que entender muy bien cómo funciona el cáncer, cómo se desarrolla, etcétera, para poderlo detectar mejor. La empresa se llama Eva y es un startup de Y Combinator. Es un startup bastante grande aquí en México. Mi hermano es el que diseñó el brasier. Entonces, obviamente, tuvo que entender muy bien cómo funcionaba. Entonces, pues sí, sé muchos de los factores de riesgo y qué es lo que hace que el cáncer se desarrolle. Y, pues sí, ya llevamos varios años hablando de esto, de que cada vez la población está incrementando más a cáncer y sí está, neta, está muy cañón. O sea, probablemente, si tú estás ahorita viendo esto y tienes, no sé, 15 años, en algún punto de tu vida ya es prácticamente una certeza. Vas a conocer a alguien o alguien de tu familia o tú mismo vas a tener cáncer eventualmente. Lo bueno es que también está avanzando la tecnología y cada vez hay mejores tratamientos. Mi mamá tuvo cáncer el mismo que yo cuando ella tenía 27 años y yo lo tuve a los 20 años. Y, pues, no, el tratamiento fue muy diferente con solamente 25 años de diferencia. Entonces, la verdad es que estuvo bien para mí comparado con lo que le tocó a ella. Y, pues, me imagino que en 10, 20 años ya habrá mejores tratamientos. Y está creado que es eso, ¿no? Como que ahorita cada vez hay más cáncer, pero también cada vez hay mejores tratamientos. Entonces, como que es una carrera, ¿no? A ver si el cáncer logra contagiar a todas las personas. Bueno, no contagia, porque no se contagia, pero logra desarrollarse en todas las personas. O la medicina logra erradicar todo tipo de cáncer. A ver cuál llega primero. Está interesante, la verdad. Luego, apenas un bachillerato de aquí de Puebla, bueno, no de aquí de Puebla, porque ahorita estoy en Ciudad de México, pero vivo en Puebla, está dando la carrera técnica de influencer. Y la verdad, me está dando mucha risa los comentarios porque la gente que lo está criticando no se da cuenta de que la mayoría de las demás carreras son lo mismo. O sea, mucha gente está criticando. No, mames, ¿cómo te pueden enseñar a ser influencer? Eso no te garantiza que seas influencer. Puta, sí, porque la carrera de ingeniero civil te garantiza que vas a estar haciendo puentes, ¿eh? O la carrera de, no sé, de leyes te garantiza que vas a ser presidente. Ninguna carrera te garantiza nada. Para todos tienes que moverte y para todos te dan herramientas. También mucha gente dice, no mames, podrías aprenderlo en YouTube. No mames. La mayoría de las ingenierías, yo creo que pocas, pocas carreras sí sirven estudiarlas en persona. Una de ellas es medicina, justamente hablando de ellos, porque necesitas como educación práctica, porque no puedes en internet practicar, no sé, hacer una cirugía o tener máquinas grandes. Otras, algún tipo de ingenierías, porque pues también necesitas poder, ya sabes, aprender a usar máquinas. Pero la mayoría, o sea, el 99% del conocimiento que aprendes en las universidades lo puedes aprender en internet o en cursos de internet. Entonces, la gente que está criticando esta carrera técnica de influencer, ¿qué tanto le critiques? Cuando literal, la mayoría de las carreras son lo mismo. Yo no entiendo cuál es el tema. Y la verdad es que sí puedes aprender cosas. A ver, el problema es eso, ¿no? Que mucha gente como que no toma ser influencer como un trabajo, pero la verdad es que sí hay cosas que aprender. O sea, puedes aprender a usar cámaras. Aún así, yo siempre digo que es una pendejada y puedes aprender por ti mismo. Yo personalmente ni siquiera estudié y pues mírame, soy un influencer hecho y derecho. Pero pues sí, vaya, sí hay cosas que puedes llegar a aprender sobre cómo usar una cámara, cómo funciona el lente, cómo funciona la iluminación. Cosas que puedes aprender en YouTube 100%. O sea, literal, hay tutoriales de gente hiper chingona que se dedica a hacer YouTube. Entonces, es como cocina, ¿no? O sea, hay chefs profesionales que tienen canales de YouTube. Entonces, pues ya, con eso lo puedes aprender. Aún así, creo que, pues te digo, yo sí lo critico y digo que es una estupidez de carrera, pero también pienso que la mayoría de las carreras son una estupidez de todos modos. Pero a mí lo que me da risa es gente que dice, no mames, qué pendejos los que estudian para ser influencers. Pero bueno, ya me voy a clase de administración de empresas. Es como, cabrón, estás igual. Pero bueno, simplemente desde aquí de Puebla la gente lo está criticando. No voy a decir el nombre. Bueno, seguramente ya saben el nombre o seguramente aquí ya pusimos alguna imagen donde se ve el nombre, pero digo, no quiero darles publicidad ni nada, solamente me dio risa que la gente esté comentando eso. Luego, hablando de nada que tenga que ver con esta última noticia, acaba de ser la expo de Disney donde presentan las nuevas cosas. Hay cosas interesantes. Una de las cosas más interesantes es que ya lanzaron el trailer de la película de La Sirenita. Lo de La Sirenita la gente lo está criticando como inclusión forzada, a lo cual yo siempre he dicho que la inclusión forzada no la veo mal porque al final de cuentas es un negocio y tienes que forzar ciertas cosas. Es como si, no sé, es como si en un supermercado te ponen los dulces y los chocolates junto a la caja. ¿Está forzado ahí? Pues sí, pero es porque más vende eso. Entonces, no está mal forzar las cosas. Si ahorita los temas sociales y la inclusión y todo es un tema que está sonando, yo no veo mal forzar por vender más, ¿ya sabes? Pero lo que sí veo mal es que le quiten papeles a personas blancas para dárselos a negras o a personas blancas les quiten papeles para dárselos a latinos o a minorías. Yo estoy de acuerdo en crear nuevos papeles o crear nuevas películas. Por ejemplo, la película de Black Panther son puras personas afroamericanas, pero es una historia que de eso se trata, son nuevos actores y no pasa nada. Había una niña noruega, pelirroja, que se identificaba con la sirenita y de repente se lo cambian y ahora le están diciendo ok, sí, estamos siendo inclusivos con la gente de color, pero estamos siendo exclusivos con las mujeres güeras noruegas o pelirrojas de Noruega y eso es lo que no me gusta. Entonces, es como Thor. A ver, hay un niño que nació ahorita en, no sé, en Suecia que tiene cara de vikingo y que le sale barba y todo y que ve a Thor y dice no mames, quiero ser como él y que si de repente meten a Danse Washington como actor de Thor va a decir ¿qué pedo con eso? ¿Ya sabes? Y es el mismo argumento. Si tú argumentas que está bien porque le estás dando más oportunidad para que las personas afroamericanas se identifiquen con algo, con ese mismo argumento entonces le estás dando en la madre a las personas güeras. Entonces, me caga esta cultura de ser inclusivos a base de ser exclusivos con personas blancas, hombres, ricos, o sea, personas que están como bien socialmente, tirarles mierda, ¿Ya sabes? Como, ah, está bien darle dinero a los pobres, ayudarlos, pero también está bien que le chinguemos y le robemos al rico. Eso no me gusta. Entonces, pues lo mismo con esto. La película se ve bastante bien, el trailer está bastante padre, lo único que no me gusta es eso, que le hayan cambiado el papel de una persona blanca a una negra. Si hubieran creado un nuevo personaje negro, no hubiera habido ningún pedo, pero pues sí, eso no me gusta. Por ejemplo, en la película de James Bond, si el siguiente James Bond es negro o el siguiente James Bond es trans, me vale madres porque James Bond es solamente un agente, no tiene como color ni nada. El chiste es eso, que James Bond va cambiando, es como el papa. El papa no tiene un color o un tono ni nada, simplemente es como, ah, pues llega el siguiente, ya sabes, pero a mí lo que me cagaría es que hacen la película del papa Juan Pablo II y lo ponen con una persona asiática, que es como, wey, no, el papa Juan Pablo II era blanco y pelón, ya sabes, pues ponlo así. Entonces, eso es lo único que no me gusta. Pero bueno, tampoco pasa nada y también eso de que la gente se indigne y es como que ya es lo peor del mundo, pues sí, tampoco pasa nada. Luego, acaba de salir un póster así muy simple de la película de Inside Out 2. Inside Out es de mis películas favoritas de Pixar. Acuérdense que soy muy fan y muy cuidadoso en diferencia Disney y Pixar. Mucha gente cree que es lo mismo, pero no, Disney se me hace un monstruo y Pixar se me hace lo más bonito del mundo. Desde el punto de vista de negocio, Disney se me hace lo mejor del mundo, son muy buenos para eso, pero Disney, pues es eso, es como la versión más comercial y más vender masivamente, cuando Pixar es muchísimo más de cuidado y de crear los personajes y hacerlo bien y buenas historias. Y esta es una película de Pixar, no de Disney. Entonces, todas las películas de Pixar me gustan. Bueno, la mayoría, solo han habido como tres que no me encantan. Y bueno, Inside Out es de mis favoritas. Creo que el desarrollo de personajes, bueno, más bien visualmente los personajes creo que es de las películas más feas del mundo. Están como feos, pero está muy bonita la historia. Entonces, te recomiendo que veas la 1. Igual no te llama la atención, pero te la recomiendo y ahorita van a sacar la 2. Entonces, eso está padre. Luego, también van a sacar una película que se llama Elemental, que se trata de una pareja, una mujer que es de fuego y un hombre que es de agua. No sé de qué se va a tratar, igual se trata como de esto de aceptar las diferencias del otro o igual se va a tratar más bien de no aceptar estar con una persona que te hace daño. Quién sabe de qué se va a tratar, pero dicen que va a ser más o menos de eso, como de salir de tu elemento para poder convivir con otra persona y creo que va a estar padre como que toquen ese tema de parejas y de... No sé, siempre siento que tiene muy buenos mensajes, va a salir hasta el 2023, pero creo que va a estar muy padre y mucha gente se va a identificar. Y también otras dos cosas que están interesantes, una van a ser la película de Mufasa, que es como la precuela del Rey León, ya la historia del papá, ver la historia de por qué se peleó Scar como Fasa, creo que va a estar interesante eso, se me antoja, a ver qué tal hacen. Y también un juego de realidad aumentada tipo Pokémon Go, donde vas a poder pelear contra el crimen en las calles. Ese también puede que lo hagan bien, puede que lo hagan una porquería, pero por lo menos está interesante. Luego resulta que una persona en Israel acaba de ir a la cárcel porque puso su perro a manejar. La verdad el video está... Yo siento que está un poco exagerado que metas a la cárcel a alguien... Bueno, no lo metieron a la cárcel, pero lo detuvieron y lo multaron y lo encontraron. Es una persona que simplemente se puso a manejar y puso su perro en el volante. A ver, punto número uno, muchos hacemos eso, porque yo cuando manejo con Osa, Osa no se puede quedar quieta y pues lo pongo junto a mí manejando. Si es verdad que ya ponerla como que a manejar pues ya es un poco irresponsable y sí estoy de acuerdo con eso. Y podría matar a alguien y sí estoy de acuerdo en que esté mal. Creo que sí, sí puedo entender eso. Pero el tema acá es que es por un video que no sabes de qué época fue, no sabes si estuvo controlada la calle, o sea, no sabes el contexto, ya sabes. Estoy de acuerdo en que se empiece a investigar, eso creo que está bien. Pero poder multar a alguien o meter a la cárcel por un video que no sabes el contexto, no sabes si era una escena para una película casera, no sabes si el coche de enfrente ya sabía, iban con cuidado, no sabes. Aún así yo soy la primera persona que dice que cualquier persona que ponga en riesgo la vida de otras personas manejando, por ejemplo, cualquier persona que maneje borracha, cualquier persona que maneje bajo cualquier sustancia, para mí es cadena perpetua a la chingada porque puedes matar a alguien y para mí no tiene nada de risa eso. Pero no sé, este siento que no estuvo tan riesgoso y no sé, me gustaría que lo investiguen pero no ya directamente ahí casi que cadena perpetua porque todavía no saben bien el contexto, entonces sabes, me gustaría que se investigue un poco más. Pero como sea, se hizo viral el clip y simplemente pues está chistoso porque muchas personas hacen lo mismo con sus hijos o hacen lo mismo con perros y no sé, creo que hemos sido todos culpables de hacer algo más o menos similar. Entonces no sé, estoy con un dilema. Por una parte, sí está mal y sí pudo haber puesto en riesgo a alguien, entonces qué bueno, pero por otra parte, siento que sin el contexto completo no puedes saber exactamente cuánto riesgo hubo. ¿Quién sabe? Luego apenas acaba de mandar un equipo de Brasil a su propio jugador porque este descaradamente metió un autogol. Nunca había visto un autogol tan descarado en mi vida. A ver, siempre está este tema de que los jugadores a veces se dejan ganar para que otros ganen apuestas y generalmente esto pasa más cuando un equipo está cerca de pasar a primera división o cuando está cerca de ganar un campeonato o cuando viene algo fuerte porque ahí es donde las apuestas están más fuertes. Entonces tú puedes apostar, mira, este equipo, esta temporada sube a primera división o cosas así. El caso es que su equipo de por sí iba perdiendo, iba 2-1 pero todavía había oportunidad de empatar, ya sabes, a lo cual yo creo que él dijo no, me vale madre, a mí me pagaron para perder este partido, un compañero suyo le pasa el balón y él simplemente se voltea y mete autogol, así descaradamente, le valió madre. Hasta los mismos jugadores ya ni siquiera se quedaron como de, ¿no ves que cuando alguien mete autogol haces como que no? Y así como que te da coraje porque no mames, este fue tan descarado que simplemente se quedaron así como de qué pedo, o sea, ¿qué acaba de pasar? Como si de repente se le había olvidado cuál era su portería o algo así, pero pues no, obviamente, o sea, aquí hay 3 posibles opciones, ¿no? La primera es que le quiso dar un paso a su portero pero se pasó y fue autogol, la segunda, que simplemente se le olvidó cuál era su portería y creyó que esa era la portería, o la tercera es que quiso meter un autogol porque le valió madres y porque le tenía que rendir cuentas a alguien, a alguien que había metido una apuesta o tal vez él mismo metió la apuesta o alguien lo sobornó, quién sabe cuál ha sido el contexto detrás, pero pues al equipo le valió madres y ahorita lo están demandando por eso porque obviamente algo raro está detrás, no creo que sea tan pendejo para de repente meter gol en su propia portería. Entonces, pues ya veremos en qué acaba esa demanda que yo creo que va a perder 100% y eso también pone a pensar cuántos equipos no harán lo mismo más disimuladamente, pero pues sí es algo real en el deporte que a veces te dejas ganar o dejas que otro meta gol o que otro se lesione para poder ganar más. Pues al final hay mucho dinero involucrado, se trata de ganar, entonces son ingredientes como idóneos para poder hacer cosas suecas. Está interesante que haya pasado, creo que es lo más descarado que he visto en mi vida, sinceramente. Y pues nada, Mr. Doctor, te invito de verdad al podcast, va a estar chingón, te juro que te lo vas a pasar bien, vamos a poder platicar bien, me interesa oír tus puntos y poder platicar en persona, así que pues nada, a ver si hay huevos de que vayas al podcast, a ver si tan doctor. Un saludo, te mando un abrazo y ojalá aceptes la invitación. Nos vemos en el próximo video, los quiero mucho y adiós. Bye. Chau. 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 Chau.